y seguimos con un par de acá y después continuamos a ver la viabilidad la viabilidad espermática es afectada por residuos químicos, esto afectaría la calidad de una reina si logra fecundarla a un zángano que presente espermios inviables o afectados en su motilidad bueno, en el caso, en este caso específico de las abejas y como ocurre la migración espermática, si hay digamos una contaminación química o física que impide que los espermatozoides tengan motilidad, estos espermatozoides nunca van a migrar a la espermateca, por lo tanto estos espermatozoides inviables nunca van a tener una contribución en la población porque solo a la espermateca llegan los espermatozoides que realmente tienen buena motilidad y pues van a poder fertilizar de ahí en adelante los huevos ¿Quieres que continúe yo con algunas más y después continúas por ahí? Como quieras porque pues yo tengo varias preguntas y temas pero pues si la gente quiere preguntar solucionemos solucionemos dudas la predominancia de la africana puede poner en peligro las europeas en una zona determinada a ver cuando hablamos de la predominancia de la africana estamos hablando de la predominancia de sus genes entonces si digamos las africanizadas llegan a una zona donde hay abejas europeas pongo el caso reciente de las abejas africanizadas llegando al sur de Estados Unidos efectivamente van a digamos va a haber una contaminación genética de los genes africanos en esas poblaciones lo que pasa es que y que es lo que ha pasado también en el sur del continente es que abejas africanizadas no pueden pasar más allá de cierto punto debido a básicamente los inviernos precisamente porque la abeja africana original pues no está adaptada a pasar inviernos y por lo tanto pues no puede sobrevivir a condiciones muy severas de invierno por lo tanto digamos esta contaminación genética va a poder llegar hasta cierto punto pero en donde haya una población digamos un caso aquí cercano a Colombia en las islas de San Andrés que solo hay abejas italianas si la abeja africanizada llega a llegar a esta isla que esperemos que no efectivamente pues va a haber una rápida contaminación genética de los genes africanos en toda la población y va a terminar siendo la isla completamente africanizada tres preguntitas más y seguimos con la charla un saludo Fabio ¿qué tal? hasta 1980 la apicultura colombiana se fundamentó en abejas italianas las cuales fueron las de mejor adaptación frente a otras europeas ¿considera un error tratar de re-italianizar ciertas zonas de la apicultura nuestra? sí es un error porque es un error no desde el punto de vista de la raza es un error desde el punto de vista bueno y esta es mi opinión es un error desde el punto de vista sanitario y esto lo vimos o lo mencionamos en la charla pasada y es que pues las abejas europeas en general son muy sensibles a enfermedades específicamente a barroa que es la que causa tantos problemas a nivel mundial si nosotros con las poblaciones digamos como funciona la apicultura en América Latina que es una apicultura de pequeños apicultores no es una apicultura industrializada como se podría encontrar en Estados Unidos o en Argentina por ejemplo el hecho de nosotros intentar re-italianizar o re-europizar nuestras abejas va a ser con que primero va a ser imposible porque pues esto ya se ha intentado y pues por el hecho de que las abejas africanizadas se comportan como se comportan pues va a ser una tarea imposible pero si eso se lograra hay dos problemas uno el hecho de que los apicultores van a tener que empezar a hacer tratamientos químicos contra las diferentes enfermedades específicamente barroa y esto tiene un costo altísimo esto el costo de estos tratamientos químicos a nivel económico es alto y pues los apicultores difícilmente con los precios de nuestros productos y tal pues van a poder soportar el hecho de tener que estar haciendo tratamientos químicos en sus abejas y por por otro lado quienes queramos seguir trabajando con africanizadas pues vamos a estar expuestos a genes que son introducidos de sensibilidad a enfermedades y que pueden meterse dentro de la población y terminar con abejas africanizadas que puedan volver a ser sensibles a enfermedades y lo dije la vez pasada y lo digo ahora nosotros somos muy afortunados fuera de todo lo que pasó con el proceso de africanización y pues los accidentes que hubo y muertes que hubo el hecho de que nosotros ya tengamos abejas africanizadas y que estas abejas africanizadas sean resistentes a enfermedades es una gran ventaja que nosotros tenemos como apicultores y que desafortunadamente por pensar que las abejas italianas o las europeas son más mansas pues nos va a ir mejor en la apicultura pero considero que pues esto puede ser un error bastante grave además que el hecho de intentar nosotros tener o reeuropizar nuestras poblaciones pues tiene un costo bastante alto porque esto quiere decir que tenemos que importar material genético y si a duras penas nosotros como apicultores cambiamos reinas a nivel local a bajo costo pues tampoco vamos a lograr mantener un a nivel económico la importación de material genético de alto costo tenemos acá una persona que te va a seguir desde la charla anterior y esta creo que te va a seguir por mucho tiempo porque es muy conocido en su país esta persona la alta población de colonias en estado federal de las africanizadas enmarca una alta dificultad de realizar selección y multiplicación con características buscadas en términos comerciales Humberto que estrategias debemos asumir los productores de reinas desde tu óptica de experiencia bueno como lo mencionaba y ahorita puedo hablar una una parte de selección que es uno de los tantos temas que tenemos ahí pero quiero aunque esta charla es de genética quiero y desde la charla pasada lo vengo diciendo es importante que consideremos que la productividad y que entendamos que la productividad de nuestra colmena depende del ambiente en su mayor parte y que parte de ese ambiente es por un lado el el buen desarrollo fisiológico de nuestras reinas y por otro lado lo que hablamos en la charla de hoy que es la variabilidad intracolmena entonces que son esas dos cosas la buena calidad de las reinas y la variabilidad intracolmena son dos cosas que nosotros podemos intervenir y que hará con que nuestras colmenas sean más productivas desde el punto de vista de selección pues depende un poco de cuál característica nosotros queramos seleccionar si queremos seleccionar características productivas el control genético de esas características es muy muy bajo y por lo tanto el avance genético que tengamos en ese sentido a no ser que usemos técnicas de inseminación instrumental y eso sea muy muy bien hecho podamos tener unos avances genéticos rápidos ya si queremos seleccionar algunas otras características que tengan un componente genético más alto por ejemplo comportamiento defensivo o el comportamiento higiénico pues si lo vamos a poder hacer desde que seleccionemos una característica y aquí aprovecho entonces para entrar en parte de un tema que me habían preguntado y es por un lado cómo hago para hacer selección genética contra barroa y la otra parte es cómo hago para seleccionar varias características cuando yo quiero hacer selección genética de una característica que tenga un control genético bastante alto en esa característica que yo quiera seleccionar ya es complejo ya es complejo porque acuérdense que muchas de esas características son controladas por muchos genes perdón y hacer esa selección de muchos genes es bien complicado cuando yo le meto otra característica es decir yo quiero seleccionar por comportamiento defensivo bajo por digamos obtener abejas mansas entonces esa es una característica esa característica es el resultado de un comportamiento que es controlado por muchísimos genes vale y ahora yo quiero también encima de eso hacer selección por comportamiento higiénico esa es otra característica que es el resultado de otros comportamientos de otras características de las abejas y que también es controlado por muchos genes cuando yo combino las dos características la selección genética se vuelve muy muy difícil y sobre todo en abejas por todas las curiosidades genéticas que tienen las abejas entonces en general la recomendación con abejas es si quieren hacer selección genética seleccionen o escojan solo una característica que ustedes quieran seleccionar pongo mi caso específico mi caso específico yo quería seleccionar entendiendo que la productividad y tal proviene de otras características de reinas de buena calidad y del ambiente y tal yo quería seleccionar una característica que si tuviera un control genético mayor y fue mansedumbre al seleccionar por mansedumbre pues es un poco digamos más fácil seleccionar solo esa característica que intentar seleccionar por muchas y nuevamente esta selección tiene que ser permanente y por todas las generaciones que yo vaya a hacer apicultura porque nuevamente y esto lo hablamos la semana pasada en el momento que yo dejo de hacer selección la población en general va a tender a regresar a su línea base por lo tanto mi recomendación en temas de selección es seleccionen escojan una característica que quieran seleccionar escojan las mejores reinas bajo esa característica que no sean características productivas sino otras otras características y seleccionen 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 saquen hijas de esas hijas seleccionen la mejor o las mejores para esa característica específica y continúen haciendo los procesos de selección con etc. Gracias.